Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. En mitad de semana, el miércoles 5 de octubre, les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, nosotros siempre agradecidos de ustedes que nos siguen en vivo aquí en la República Dominicana, a través de Color Visión Canal 9 y en cualquier parte del mundo, los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos esta emisión en la frontera, donde las principales autoridades de la zona se reunieron para definir las acciones encaminadas a prevenir que los casos de cólera en Haití puedan extenderse al territorio nacional. Comenzamos con César Montesinos, que nos amplía desde Dajabón. Buenas tardes, César. Muchas gracias, así es como ustedes adelantan. El ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, dijo hoy en la zona fronteriza que hay camas suficientes en todos los hospitales de la frontera preparadas para atender a personas con posibles síntomas de cólera que puedan entrar a través de la frontera. Es importante que cualquier persona que tenga diarrea tiene que ir a los puestos de control de nosotros, que ya están entrenados. Tenemos las pruebas con el laboratorio del doctor de Fillón y aquí se toman las muertes y se pueden verificar en caso de él. Como les decíamos, no tenemos hasta este momento en toda la frontera, en toda la parte sur, ningún caso ni siquiera de diarrea. No tenemos caso ahora mismo. También en Dajabón, las autoridades de salud pública, Ejército, SESFROM, así como también aduanas y migración se reunieron con esos mismos objetivos de ir preparando los lugares donde se van a auxiliar las personas que puedan estar contagiadas con esta enfermedad. Y se va a trabajar con lo que es la colocación de carpas tipo hospital en caso de que aparezcan los casos de cólera y de posible cólera y se puedan internar aquí mismo en esas carpas que se van a instalar. Todo está listo. Estamos listos para responder ante cualquier caso que llegue ahora mismo al hospital. Es toda la información que tengo desde Dajabón en este momento. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César. En Santiago también se han comenzado a coordinar estrategias preventivas por la presencia del cólera en Haití. Virgilio Gutiérrez, hablamos del director de la Provincial de Salud Pública en Santiago, informó que serán intervenidas zonas de alto riesgo debido a que tienen mucha contaminación. Todo este equipo se ha ensamblado, se ha reactivado para tratar de impedir que penetre a nosotros a través de la frontera dominico-haitiana el cólera, que ya en el 2010 se produjo un gran brote en esa parte de la isla, en la parte occidental. Las autoridades sanitarias recomendaron a la población contribuir a la prevención y tomar conciencia de que el cólera está provocando muertes en Haití. Y a pesar de las advertencias de autoridades sanitarias, muchas personas siguen consumiendo alimentos en puestos ambulantes, una práctica considerada contraproducente ante una eventual amenaza de cólera en el país. Carolina Oliaga nos tiene más detalles desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Buenas tardes, Carolina. Así es, las largas horas que están fuera de sus casas por motivo de trabajo es una de las razones por las cuales algunos consumidores seguirán comprando sus comidas diarias a vendedores ambulantes, aunque aseguran que estarán vigilantes a las medidas de higiene que se implementan en los puestos de venta a los que acuden. Uno no se puede tampoco llevar de eso, porque imagínate tú, ¿cómo uno se hace? Si uno que vive trabajando a diario en la calle, que a veces quiere un jugo, que quiere desayunarse, dime tú. A veces está en un restaurante, tú te puedes dar un cólera y te puedes coger una meba o algo, o sea, todo depende. Uno como trabajador de las calles siempre vive comprando porque a cada uno se le hace difícil. Al considerar que las recomendaciones de las autoridades de salud atendan contra sus ingresos, por su parte, algunos vendedores ambulantes afirman que toman todas las medidas de higiene en el proceso de preparación de los alimentos para garantizar la salud de sus clientes. Tenemos agua ahí para eso mismo, para que lavamos las manos a cada rato, los empleados igualmente. La gente se mantiene de esto y si lo llaman que nadie puede comprar aquí, entonces es como uno se mantiene. Está demasiado mal. Pro Consumidor informó que tras la alerta por los casos de cólera, inició el levantamiento para garantizar que los protocolos de higiene sean implementados en los negocios informales. Y cuando tengamos ya los apuntes correspondientes a tales fines, pues nosotros vamos a convocar a los representantes del Ministerio de Salud Pública para ver de qué manera con una actuación conjunta podemos garantizar que podamos permitir la comercialización igual que siempre, sin que se pudiera poner en riesgo la salud y la vida de los dominicanos. El martes el Ministerio de Salud exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de comida y bebida de vendedores ambulantes, luego de que las autoridades haitianas reportaron al menos ocho muertes por la enfermedad y varios casos sospechosos. Algunos de los consumidores que compran a diario en puestos de comidas ambulantes no descartan que una vez se reporte el primer caso de cólera en el país, dejen de comprar esos alimentos. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Y no se pierda este jueves en un TVT del informe a propósito de los casos de cólera detectados recientemente en Haití. Recordamos como en el año 2010, esa enfermedad castigó de forma despiadada a ese país. Unos 10 mil muertos, casi un millón de contagiados. Y aquí, en la República Dominicana, el cólera también declaró la guerra en algunos barrios de la capital. Véalo este jueves 7 de octubre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Dos nuevos casos de la viruela del mono fueron detectados en el país para un total de 27 reportados desde el pasado 6 de julio cuando fue notificado el primer infectado en República Dominicana. Según las autoridades, los nuevos contagiados que se encuentran en vigilancia domiciliaria son dos hombres, uno de 26 años residente en el Distrito Nacional y otro de 48 años que reside en Pedro Brand. Cambiando de tema, el velatorio del hacendado Juan Soto Corniel, asesinado a manos de un haitiano, se convirtió en un llamado a las autoridades para que apliquen controles estrictos en la frontera sur y norte a fin de evitar crímenes como los registrados en Esteroondo. Luis Manuel Váez da seguimiento en Santiago a las honras fúnebres del tío del exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y amplía esta información. Adelante, Luis. Gracias. Muy buenas tardes. Quienes conocían a la víctima consideran que hechos como estos deben de evitarse en la República Dominicana, ya que llevan el luto y el dolor en el seno de la familia. En ese sentido, señala que quienes asesinaron a Juan José Soto Corniel, la educadora Marisa Arelis Ovalles y Basilio Toribio, en Esteroondo, en Puerto Plata, deben de ser capturados y sometidos a la justicia y evitarle máximo de pena. Devastador, desastroso. Él era una persona que practicaba mucho la espiritualidad. Juan José procreó una familia de dos hijos muy lindos, muy formados. Su esposa, una señora, Ingrid, admirable. Un accionar violento, pero muy violento, de parte de ese señor, que me parece, como médico que soy, que amerita un tratamiento psiquiátrico, que fue una barbarie lo que se cometió. Es lamentable, pero eso pasó, pasará y va a seguir pasando, porque aquí no hay control para nada. Ya será para este jueves cuando será enterrado aquí en el cementerio de la calle 30 de Marzo el cuerpo del tío del exministro de las Fuerzas Armadas, Miguel Soto Jiménez. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Un niño haitiano fue rescatado por brigadistas tras caer en un improvisado retrete en la comunidad de Ceiba de Madera del municipio de San Víctor, provincia de Espallat. Según nuestro corresponsal en la zona, Félix la Antigua, el infante de dos años de nacionalidad haitiana fue auxiliado por rescatistas del Cuerpo de Bomberos de San Víctor, comandado por el coronel Rojas, quien dijo que el infante fue rescatado sano y salvo, sin ninguna novedad. Legisladores de distintos partidos políticos favorecieron la auditoría que realiza el Ministerio de Administración Pública a la nómina del Ministerio de Educación, donde solo en la sede central hay más de 8 mil empleados. Los congresistas consideran que esta misma evaluación debería llevarse en otras instituciones del Estado como la Dirección de Desarrollo Provincial. El Ministerio, donde también deberían de ir a hacer una evaluación, por ejemplo, donde se han ya denunciado de que militantes, dirigentes zonales del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional están cobrando hasta 50 mil pesos de inspectoría. Yo estoy confundida con el tema de educación, porque es que, por ejemplo, si yo me llevo de lo que está pasando en los pueblos, en los campos de San Pedro de Macorí, hay lo que falta de empleados, allá no es que hay exceso. Y requerir acciones como esta es fortalecer la idea que tiene de un gobierno transparente. El levantamiento del personal y de las funciones que desempeñen son parte de los requerimientos que hacen las auditores en educación para determinar quiénes deben permanecer en sus puestos o ser desvinculados. A propósito, en pantalla ven la pregunta de Twitter de la tarde de hoy. ¿Cree usted correcta la decisión de auditar la nómina del Ministerio de Educación, que en su sede central tiene más de 8 mil empleados? Recuerda utilizar la etiqueta Pina S.I.N. y emitir con respeto cada uno de sus comentarios. Más adelante los compartimos. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el Senado reconoció este miércoles al empresario José Luis Corripio por sus aportes a la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Al recibir el reconocimiento, don Pepín expresó que trabaja para mantener la riqueza cultural de República Dominicana ha sido una constante en su vida que le llena de satisfacción que ha podido expandir en los medios de comunicación que dirige. El proyecto que aprobaron los senadores para reconocer a Corripio es autoría del presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien dijo que el reconocido empresario representa la honradez, sencillez y pragmatismo del trabajo dominicano. Y seguimos en el Congreso, donde el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, consideró este miércoles que las autoridades monetarias deberían frenar el aumento de la tasa de interés por los efectos negativos que esto implica para los clientes bancarios. Sin embargo, el gobernador del Banco Central defendió la medida tras asegurar que tiene como finalidad evitar un sobrecalentamiento de la economía y una fuga de capitales. Jessica Soriano está en directo desde el Congreso Nacional con más detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Aunque el principal representante del sector empresarial reconoce que el aumento de la tasa de interés es una medida que han adoptado casi todos los países, dando resultados positivos para la economía, entiende que es momento de ponerle un stop. Yo creo que ya llegó un punto donde ya debemos tal vez frenar un poquito las alzas de los intereses porque pueden empezar a afectar a diferentes clientes. Bueno, cuando sube la tasa de interés, sube los préstamos que se usan para inversión, suben las hipotecas, pero realmente el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer. El más reciente crecimiento en la tasa de política monetaria aplicado por el Banco Central fue de 25 puntos básicos, llevándola de un 8% a un 8.25% anual. Parte del trabajo que nosotros estamos haciendo el gobierno es que eso que tú dices, que se sienta abajo en la población. Es un trabajo de día a día. De su lado, el gobernador del Banco Central defendió los resultados favorables de las medidas adoptadas tras indicar que la economía ha tenido un crecimiento sólido, empujado por zonas francas, manufactura, turismo, remesas e inversión extranjera. Esta última ha llegado a 2.000 millones de dólares, según indicó. La República Dominicana está en el grupo de países de cuatro que menos medidas de restricción ha tomado. Tiende a evitar que haya un sobrecalentamiento en la economía que provoque una fuga de capitales y que provoque un aumento de la inflación. Sobre la crisis en Haití, aseguraron que eso no ha afectado el intercambio comercial. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y en pantalla puede ver nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas. Por supuesto, ahí encuentra toda la información del grupo SIN de una forma ágil y rápida para compartir. También estamos en TikTok, como noticias SIN 24 horas. Ahí encontrará videos de las cinco noticias más importantes del día. No le cambie. Tras la pausa, dan de alta... ... Gracias.